El AX9500 es el purificador de aire más avanzado de Samsung. Su bandeja extraíble hace que un sistema de ventilación forzada salga al exterior para succionar la mayor cantidad de aire posible con el fin de analizarlo y limpiarlo de todo tipo de agentes nocivos. Una vez que el aire entra en la cavidad interna es cuando comienza la magia, ya que tres filtros internos se encargan de acabar con gran cantidad de intrusos. El primero de ellos es un filtro lavable que se encarga de atrapar grandes partículas de polvo y pequeñas partículas como pelos de mascotas, etc. El segundo filtro es la desodorización con carbón activo, que retendrá malos olores presentes en el ambiente. Y por último el filtro HEPA, que captura el 99.7% de partículas con un tamaño mínimo de 0.3 micras. Aunque el sistema de ventilación es bastante discreto, la apertura del mismo provoca que podamos escuchar el ruido del ventilador constantemente. Así que el fabricante ha diseñado un modo silencioso, que aunque no será igual de eficiente que el normal, permite mantener en funcionamiento el purificador sin generar demasiado ruido. Con la conectividad Wi-Fi podemos saber en todo momento el estado del dispositivo, accionarlo remotamente, conocer la calidad del aire, entre otras funciones. Además de un display frontal que se encarga de informarnos la calidad del aire de la habitación en la que se encuentra, por lo que podremos saber en todo momento cómo de efectiva está haciendo la limpieza. Este purificador se puede conectar de forma modular con otros del mismo modelo. Su precio en el mercado está en los 700 dólares. El sistema de ventilación en el mercado está en los 500 dólares. El sistema de ventilación en el mercado está en los 500 dólares. El sistema de ventilación en el mercado está en los 500 dólares. El sistema de ventilación en el mercado está en los 500 dólares. El sistema de ventilación en el mercado está en los 500 dólares.